¡Hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que estáis súper bien. Como podéis ver, este vídeo está patrocinado por Akara, que es una marca de accesorios inteligentes. Estoy casi seguro que muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo ya tenéis un altavoz inteligente en vuestra casa. Tipo Alexa, un HomePod o un Google Home, que podemos dar con voz instrucciones y que nos vaya haciendo caso. Pues yo también tengo uno aquí. De hecho, ya lo tengo casi dos años. Creo que pasa a muchos de nosotros que compramos una Alexa, un HomePod del Apple, pero no ampliamos todavía con accesorios porque además quizás no nos conocemos. ¿Cuáles existen y cómo se instalan? Pues este vídeo hoy os voy a enseñar un poco. Tiene muchísimos más productos, pero esta ha sido una selección que he hecho yo. Creo que son los accesorios que más encajan en nuestra familia, en nuestras necesidades, para llamarlo de esta manera. Pero os digo, echa un vistazo a la página web de ellos porque tiene mucho más. Os voy a intentar explicarlo en lenguaje más sencillo del mundo, cómo funcionan todas esas cosas inteligentes. Para que funcionan necesita tener como un centro, ¿vale? A donde recojo toda esta información, ¿vale? Y a donde podemos mandar esta orden para que vaya haciendo lo que queremos. Tienen un aparato especial para esto que se llama un Hub. Es un aparato redondo, pequeñito, que puedes colocar, como es el central, para recibir toda esa información. Y aparte de esto, también tiene otros accesorios que tiene este Hub ya incorporado. Uno de estos es, por ejemplo, la cámara. Entonces, realmente tienes dos en uno. Ya que quería la cámara para la seguridad de la casa, decidí cogir este que tiene el Hub ya dentro, que significa que el otro aparato, que es como redondito, no lo necesitas, ¿vale? En caso de que no tengas la cámara, pues entonces sí. Entonces, lo principal es que vamos a abrir la cámara o, en tu casa, el Hub y lo vamos a instalar. Ahora, cuando entramos en la aplicación de Acara, podemos ver que tenemos diferentes funciones. Podemos crear escenarios, que significa el ir a la cama o ir fuera de casa o llegar a casa. Que significa que podemos programar nuestra casa como deseamos que está cuando pasa este escenario. Por ejemplo, el escenario de ir a la cama, ¿vale? Significa que se bajan las persianas, las cortinas, que se apagan las luces, que el termostato de la calefacción que va a tantos grados y que se cierra la puerta, por decir algo así, ¿vale? Entonces, solamente con un mensaje al altavoz inteligente que tenemos, todos los aparatos que tenemos instalados, todos estos, va a hacer lo que nosotros hemos dicho que tiene que hacer. También podemos trabajar por habitaciones, nombrar habitaciones y vamos añadiendo, primero de todo, todos los accesorios. Así que lo que vamos a hacer es añadir accesorio y seguir los pasos que nos dice la aplicación. Cuando decimos añadir accesorio, podemos ver en la pantalla que tiene ahí directamente las cámaras, el Hub, las bombillas, los sensores de las puertas o de movimiento o de ventanas y tenemos cámaras de vigilancia. ¡Vamos a ser súper cuques! ¡Mira! La aplicación realmente nos ayuda a hacer toda la instalación, ¿vale? Nos dice que tenemos que ponerlo al corriente, así que esto es lo que vamos a hacer primero. Y lo enchufamos. Ahora nos indica la aplicación misma que tenemos que apretar 10 segundos el botón y esperar que el aparato hace un sonido. Ok, seguimos el siguiente paso. Ahora la cámara dice que tenemos que enseñar el código QR visiblemente. Así que mientras que tocó el timbre, la cámara dijo que está conectado al Wi-Fi, así que vamos a seguir con el siguiente paso. Le vamos a mantener su nombre, así que es fácil de colocarlo. Lo ponemos en Living Room, que es nuestro comodoro, y decimos Cámara. ¡Done! Directamente mi aplicación de mi altavoz inteligente, es esta del Apple, ya se va a conectar la cámara a ello también. Es decir, que luego puedo manejar todo desde la aplicación, el código que está abajo en la cámara, que es la que se conecta con la aplicación del Apple. Voy añadiendo a casa, que es como lo tenemos llenado, y ya me sale en la aplicación que ya está unido la cámara. Y puedo decidir dónde la quiero, porque depende dónde vamos a colocar la cámara, dónde lo voy a colocar en mis habitaciones que tengo controlado por mi teléfono. Bueno, pues la cámara, creo que es una buena idea ponerlo en el comedor, así que va al Living Room, y le vamos a mantener el mismo nombre. Puedes elegir qué quieres que grabe cuando estén en casa, o cuando estemos solamente fuera de la casa. Dejo de momento esto así. Security System, Motion Sensor. Ambos me parecen bien. Pero es decir, que puedo dirigirlo tanto desde la aplicación Dakara, o puedo dirigirlo desde mi aplicación del iPhone. Y cual más te guste, es la que puedes utilizar. ¡Chachán! La cámara ya está funcionando. La vamos a girar. Vemos en la aplicación que podemos tanto hablar... Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí, sí. Suficiente para comprobar. Así que también puedes comunicar a través de esta cámara. Ahora mismo, como veis, estoy en mi aplicación Casa del Apple, ¿vale? Aquí también tengo tanto Living Room, Main Bedroom, etc. Entonces, ponemos de diferentes habitaciones, podemos automatizarlo, es decir, cuando nos vamos, cuando nos volvemos, etc. Vale, listo. Y en la cara, aplicación se verá de esta manera. ¿Ves? Ya tenemos un accesorio conectado. Esto ha sido la instalación de la cámara. Luego, si quieres, con el tiempo, puedes mirar en tu aplicación, tanto la de Acara o la que tienes de tu propio teléfono. Y puedes mirar todas las opciones que ofrecen. Que graba en cuando hay movimiento, que si solamente se graba en cuando dices voy afuera de la casa, como si fuera una cámara de seguridad. Y eso es una cosa que puedes utilizar el manual o puedes ir probando en la aplicación mismo. Oye Siri, activa la cámara. De acuerdo. El sistema de seguridad Security System está armado para salir. Está un montón. Vamos a instalar el siguiente accesorio y en este caso voy a instalar el enchufe. No vamos a cambiar un enchufe, es decir, no vamos a sacar lo que es el enchufe de la pared. Simplemente es para insertar en un enchufe ya existiendo y convertimos este enchufe en inteligente. Luego aquí podemos enchufar cualquier cosa que tú crees que se convierte en inteligente. Puede ser una calefacción portátil, aire concilado portátil, un difusor de aromas, una lámpara, lo que tú quieras. Yo ahora mismo lo voy a hacer para vosotros para que veáis algo fácil y útil y es una cosa que nunca he hecho, nunca he probado. Y este HomePod ya tengo dos años y me encantaría poder decir, oye Siri, enciende la luz. Lo siento, Estefanie, no he encontrado lo que dices en tu casa. Claro, porque no lo tengo todavía instalado, así que lo vamos a hacer ahora mismo. Voy a coger una lámpara pequeñita para que pueda tenerlo aquí sobre la mesa para enseñaros de fácil cómo se conecta. Estas cajas tienen un código QR que puedes escanear para que se empiece fácilmente nuestra instalación. Aquí tenemos el enchufe, aquí también encuentras el código. Lo enchufamos, vamos a la aplicación de Acara. Añadir y la plus accesorio. Elegimos el Smart Plug, que es el enchufe inteligente. Ahora tenemos que apretar el botón, no solo nos está indicando... Vale, ahora he apretado el botón 5 segundos. Vale, y ahora mismo lo que he dicho antes, que la cámara es el Hub, porque ahora el enchufe está conectado con el Hub, que está incorporado en la cámara. En la habitación, vamos a ponerlo ahora mismo en el Living Room, ¿vale? Que es nuestro salón. Piensa bien cómo quieres mandar el orden o el comando a tu Hub, en este caso. ¿Qué te suena mejor? Si yo, por ejemplo, ahora mismo voy a poner esa lámpara al lado del sofá, y siempre va a estar ahí, yo en vez de llamarle enchufe salón o enchufe 1, yo prefiero darle el nombre, por ejemplo, Luz Sofa. Aceptar. Ok, lo vamos a enchufar. Directamente ha añadido, o sea que mi aplicación de mi teléfono, que es casa, ¿vale? Para los que tienen iPhone, ya ahí directamente aparecen los accesorios que yo he puesto en la aplicación de la cara. Así que no tienes que hacer nada más, o sea que no hay que hacer una doble instalación. Es súper fácil. Ahora, está encendido, ¿vale? Hay que dejar el interruptor, en este caso el pulsador de la lamparita, siempre en modo encendido, porque si lo llegarías a apagar, entonces el enchufe inteligente que va apagando, encendiendo para controlar esta luz, no va a funcionar. O sea que este siempre tiene que estar encendido. O puedes directamente poner un aparato que si ni quieres tenga un pulsador o un interruptor en el cable. Ahora vamos a probarlo. Oye Siri, apaga la luz sofá. De acuerdo, la luz sofá está apagada. Oye Siri, enciende luz sofá. De acuerdo, la luz sofá está encendida. No sé por qué me veo. También puedes hacerlo desde la aplicación misma. Este estoy en casa, pero también puedes hacerlo de la aplicación Acara. También puedes ver el consumo que haces. En este caso, en este enchufe, que es súper útil también. Y ahora os voy a hablar de estos siguientes accesorios, que uno es el cubo, o cube, como lo llaman en inglés, que es un cúbico que puedes vincular con tus accesorios inteligentes. Es decir, enchufes, lámparas, bombillas, alarmas, sensores. Y tú en la aplicación puedes decir con qué movimiento haces al cubo, qué quieres que pase. Aportarlo 90 grados o 180 grados, apretarlo dando doble toque, agitarlo y más cosas. En cada movimiento puedes elegir una acción que quieres que pase. ¿Vale? Entonces, yo en mi caso he elegido de que cuando lo agito, esta lámpara se enciende o se apaga. Depende cómo está. Ahora se encendida, entonces ahora lo agito y entonces se apaga. Y lo vuelvo a agitar y se vuelva a encender. ¿Vale? Esto, por ejemplo, en casos que no quieres dar indicaciones con la voz a tu altavoz inteligente. Lo puedes hacer en silencio. Puedes tener este cubo en, por ejemplo, la mesita auxiliar, donde tienes los mandos de la tele, o en tu mesita de noche, si tienes diferentes aparatos inteligentes en tu dormitorio, como si fuera un mando a distancia. Entonces, a esto solamente tengo puesto una acción. Me falta, por lo menos, unos cuantos más. Pero para eso también quiero instalar primero los otros accesorios que me quedan. Y uno de estos es, por ejemplo, este sensor. Bueno, viene con un tipo pie. Puedes pegarlo así, porque viene con un adhesivo. Si te parece útil, lo puedes pegar así. Puedes pegarlo incluso debajo de la mesa o incluso en la pared. Es súper pequeñita, ¿vale? Y aquí tenemos el pie, que también tiene adhesivo, que significa que si quieres tenerlo en un cierto ángulo, que con el pie nos permite. Porque, por ejemplo, ahora lo tengo así. Y lo puedes mover en la posición como a ti te gusta, ¿vale? Entonces, es una extra que viene con el ascensor para que va a estar colocado perfectamente donde tú quieras. Yo le he visto que lo colocan, por ejemplo, arriba en el techo, ¿vale? En una esquina. Yo le puse anoche en un ángulo donde había todas las puertas de dormitorio y lo he conectado con este lamperita. He puesto en la aplicación de que cuando es de noche, o sea, que no por horas, sino por la iluminación, porque este sensor también detecta a cuánta oscuridad estamos. Tú puedes elegir cuando bajamos de tanto luz, quiero que ya empiece a hacer la siguiente acción. ¿Cuál es? Cuando detecta movimiento, que se enciende la lámpara del sofá, ¿vale? Este es lo que yo he creado en Automation. Me parece súper útil. Puedes conectar tantísimas cosas con el sensor y puedes decir lo que quieres que pase muy chulo. Aún tengo muchas cosas sin descubrir, así que luego, una vez todo encendido, ya voy a sentarme en un sofá y voy a estar jugando con estos nuevos juguetes, porque de verdad es que me parece así. Todos estos accesorios. No le he grabado la instalación porque es igual de sencillo como el enchufe. Ambos tienen un botoncito que tienes que apretar 5 segundos para que se conecta con el hub. En mi caso es la cámara, o si no tienes la cámara puede ser el aparatito redondo. Y ya está. Y a partir de ahí das el nombre, como quieres llamarlo, y luego vas eligiendo las acciones que quieres que haga. Ahora, depende la situación. Así que la instalación, facilísimo. Tiene un 10. La instalación es clara, es fácil, es rápido. Quieren dos cosas por instalar y una de estas es el sensor de la puerta. O ventanas. Puedes elegirlo que cuando se abre una ventana que te da una notificación al teléfono cuando no seas en casa para que sepas que, por ejemplo, alguien está intentando entrar en casa. En mi caso, lo voy a poner en la puerta porque significa que cuando abre la puerta detecta que llegas y entonces toda la casa se va poniendo en el programa que tú has elegido que esté cuando llegas en casa. Puede ser incluso si es de noche que se encienda ciertas luces, que la calafacción se encienda a tantos grados. ¿Vale? Entonces voy a instalarlo y vamos a mirar las opciones que tengo para conectar ese sensor de puerta con mis otros accesorios inteligentes que tenemos. Solamente las rayitas de ambas piezas tienen que conceder en la misma línea. Una pegas al marco y otra pegas a la puerta. Es importante que no hay más hueco de dos centímetros entre ellos y ya lo veis que cuando se abre la puerta se asciende la luz. Y por último voy a instalar un interruptor inteligente. Quitamos la tapa antigua y nos separamos el nuevo de lo que es la base y lo que es el pulsador. Quitamos la cajita antigua y sobre todo es importante que tienes que saber si tienes dos o tres cables por la parte de atrás. En mi caso son tres, así que yo he cogido con neutro, si no en tu casa tienes que coger sin neutro para que te venga con solamente dos agujeros. Ahora ponemos el pulsador por encima y luego tenemos que apretarlo cinco segundos para que se conecta con nuestra aplicación. Lo podemos utilizar por la aplicación, con voz o con el interruptor mismo. También puedes poner un temporizador cuando quieres que se apague o se enciende o dirigirlo con tu voz. Oye Siri, enciende luz salón. De acuerdo, la luz salón está encendida. Estoy súper ilusionada, de verdad, no sabía que era algo tan guay. Esta noche cuando vine aquí a tomar agua y se encendió la luz del sofá este porque el sensor de movimiento me detectó, me parecía muy chulo. Y nada, hay muchos más accesorios como detección de humo, humedad, para que se enciende el extractor del baño cuando detecte que ya alguien está duchando. En fin, hay miles y millones de posibilidades. Tiene pomos inteligentes para la puerta de entrada de casa. Tiene bombillas LED también. Este sí que tengo muchas ganas de probar. O sea que solamente ha sido una pequeña selección pero yo sí que estoy súper animada en ampliar en este caso en mi casa inteligente porque mola mucho. Es práctico, es fácil. La instalación ha sido lo más fácil del mundo. Yo no sabía que de verdad que era algo tan fácil. Así que me ha gustado mucho probar estos productos. Voy a seguir ampliando y ya os voy contando con el tiempo qué tal, cómo van las cosas. aquí el Smart Home del Steffidou. Pero encantada estoy y creo que ya que tengo este altavoz inteligente que debo de sacar provecho de esto. Obvio, claro, que solamente pone la música puede hacer mucho más y mola mucho. Así que bueno, ya os voy contando en los futuros accesorios que voy cogiendo. Espero que con este vídeo os ha quitado las dudas, que quizás estabas pensando que era algo súper complicado y lo has visto ahora que verás que no es para tanto y que os animáis. Os dejo todos los enlaces a estos productos aquí abajo en la cajita información y también lo dejo en el premio comentario para que sea más fácil de encontrar. No olvidéis de seguirme a mí en mis redes sociales y aquí en YouTube porque así tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!